Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta Malta Academy, hoy en partida por Brecho. Para aquellos que no conozcan qué son las Malta Academies o qué es Malt, Malt es una plataforma para freelance centralizada en el mercado europeo. Tratamos de agilizar todo el proceso de contacto entre cliente y freelance de la mejor manera posible e intentar ayudar en toda la experiencia del freelance desde la parte legal a la parte de adelanto de fondos o de seguir creciendo de forma profesional. Dentro de esta última entran las Malta Academies, son pequeñas píldoras formativas dadas por y para la comunidad de forma totalmente altruista para seguir formándose, para seguir aprendiendo y pues para seguir compartiendo conocimientos que creemos que es muy esencial en el mundo freelance. Si queréis saber más os invito a que sigáis a Malt, que registréis si tenéis interés. Os voy a dejar en el chat toda la información de nuestras redes sociales y si queréis registraros mi email para que podamos hablar más detenidamente. Y si queréis ver más Malta Academies también os voy a compartir el link a la vez que si queréis dar una ponencia o os interesa dar una, también tenéis ahí el acceso a convertiros ponentes como Brecho. Hoy le voy a dar directamente ya el turno de palabra a él para que os guíe ya que él es el experto. Así que bienvenido Brecho, ¿cómo estás? Hola, buenas Malta. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Gracias por asistir a esta charla que he llamado pues Remote User Research. Si te parece empiezo ya pues por la presentación. Bueno, antes de nada no sé si tenéis algún problema para ver la presentación, si me veis correctamente. Quizá también si os apetece compartir un poco en el chat los expertos que sois sobre este tema, si sabéis que lo habéis hecho, por qué vuestro interés, pues todo esto me permitirá, genial, me permitirá adaptar un poquillo. Os propongo que también con las preguntas, pues visto que toda la charla son temas que van a estar un poco ligados que las dejemos para el final y podemos hacer una sesión si tenéis alguna en las que nos dé un poco mi opinión, las comentemos juntos o lo que sea. Entonces, bueno, voy a pasar antes de nada a presentarme. Me llamo Breisho, soy UX, Product Designer y bueno, quizá os puedo contar brevemente algo sobre mi experiencia porque he llegado a proponer esta charla hoy. Yo me introduje en este mundo del diseño desde la parte técnica, estudié la carrera de informática y trabajé en un primer momento como programador, pues, backend. Me di cuenta rápidamente que esto no me interesaba y me fui orientando, pues, paulatinamente más hacia temas de diseño, ¿no? Durante un tiempo, pues, compaginé ambos, en este caso programación ya más, programación web y, pues, hacía esto un poco en paralelo de los ejercicios de diseño. Llego un momento en el que me concentré en puestos únicamente diseñador. He trabajado, pues, un poco para diferentes tipos de entidades, ¿no? Desde el sector público a grandes empresas y últimamente, pues, me concentro un poco en startups y en colaboraciones puntuales, en hacer consultoría, ¿no? Entonces, estos ambientes muy diferentes, desde el corporativo hasta el odio startup, pero, pues, siempre he sido un gran defensor del user research y he intentado introducirlo, pues, de formas diferentes en los diferentes entornos en los que he trabajado. Desde hace unos años trabajo principalmente en remoto, ¿no? Y, pues, he continuado haciéndolo, pues, adaptando a este nuevo tipo de usos, a esta nueva forma de trabajar. Entonces, esto es un poco lo que me gustaría compartir hoy con vosotros, que sería, pues, mi experiencia a hablarlo estos años implantando estas medidas de user research, porque es importante hacerlo y porque es una buena idea hacerlo aunque no seamos grandes expertos o no tengamos una infraestructura dedicada para ello. Y también, pues, cómo se adapta esto un poco a los usos en un remoto que cada vez son más comunes, ¿no? He dividido mi charla en tres secciones que están, pues, las tres un poco relacionadas. En un primer momento me gustaría daros un poquito de contexto sobre esto. Después hablaré de las, bueno, de las vicisitudes en concreto, ¿no? De trabajar en remoto y concretamente para el campo de user research. Y al final, pues, la idea es daros unos ejemplos prácticos sin entrar, pues, en el detalle de lo que estaba estudiando, ¿no? Pero por enseñaros un poco, pues, métodos que uso yo y cosas que me parecen interesantes, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación empiezo por un pequeño, una pequeña contextualización en la que me voy a tirar el moco. User research, pues, es algo que cada vez es más visible para la sociedad. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar de esto, pues, que la gente o no conocía o les hacía gracia esto de UX, user research y todo eso. No diría que hoy es algo conocido por el gran público, pero, bueno, cada vez somos mucho más conscientes, ¿no? De que las aplicaciones, pues, necesitan un trabajo para ser usables, para ser fáciles de entender y que esto es algo que hay gente detrás en lo que actúa, ¿no? Con lo cual, pues, la gente suele estar más predispuesta a este tipo de acciones, ¿no? Con respecto al remoto, pues, he puesto aquí hasta con tu abuelo. Bueno, creo que no os tengo que recordar las circunstancias de los últimos años y por qué el trabajo en remoto ha crecido enormemente, ¿no? Creo que cada vez, sea para trabajar o para nuestro ocio, pues, estamos más acostumbrados a este tipo de interacciones y ya no son un problema para nosotros, ¿no? La combinación de ambas, pues, yo que sé, al final está un poco ligado, está en la actitud de nuestros testeadores, ¿no? Es lo que intenté representar con estas dos imágenes del mismo, pues, de series creadas por el mismo autor, ¿no? Si recordáis, pues, el panel de control de Homer como técnico de seguridad nuclear, pues, tenía un poco esta pinta, son un montón de botones, de lucecitas, no parece algo fácilmente entendible. Nos podemos imaginar un libraco enorme de instrucciones para poder utilizar esta interfaz. Lo que tenemos abajo, pues, sería a Fry usando su iPhone, que es, pues, un cacharro de los capítulos de Futurama que se mete directamente en el ojo, ¿no? Yo creo que esto es una tendencia en la tecnología, en los sistemas que usamos, a que cada vez más funcionen en contexto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando tuvimos el primer ordenador en casa, si había algo que funcionaba mal, teníamos tendencia a pensar que era culpa nuestra, ¿no? Mis padres siempre me decían, no lo muevas cuando está arrancando, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, digamos que nosotros culpabilizamos de nuestros problemas para comunicar con la tecnología. A día de hoy, esto ya no es para nada así, ¿no? Si tú te compras un nuevo móvil y no encuentras las cosas, pocas veces vas a decir que tú no sabes, vas a decir que no está claro, ¿no? Y esto, pues, lo intentan representar en un librito, o sea, hablan bastante de este tema en un librito que me pareció súper interesante y os comparto aquí, este de User-Friendly, pues, en el que evocan un poco esta transformación de la tecnología para volverse cada vez más ubicua y más transparente, ¿no? Y hablan precisamente de un tema en una central nuclear donde, pues, en un momento dado, era en Estados Unidos, creo que se llama Five Points, la central en sí, en un momento dado, pues, creían tener un problema en el núcleo, que podían tener un accidente, estilo Chernobyl, pero, bueno, un tablero como estos te da muchos datos, pero quizás no información, ¿no? La información que quieres en ese caso, pues, es que estamos teniendo un problema en el núcleo, sí o no, ¿no? En esta central acabaron entrando, pues, un equipo de gente valerosa a ver lo que había sin saber, sin tener muy claro si van a sobrevivir a la experiencia, ¿no? Y en el libro se cuenta que esto fue un impulso para que la administración estadounidense, pues, le diese mucha más importancia a todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, pues, eso lo vemos un poco socialmente. En Estados Unidos, por ejemplo, está mucho más avanzada la conciencia sobre todo este tipo de prácticas. Pero a día de hoy, pues, eso lo que quiero decir es que la gente está muy acostumbrada a entender rápidamente los productos que usa y tienen, pues, una tendencia a querer participar en decisiones con respecto a estos productos. Esto se ve en la parte de User Research, pero no solo en ella. También otro ejemplo interesante serían las cada vez más frecuentes roadmaps abiertas que tienen, pues, muchos productos tecnológicos, ¿no? Onde tú, pues, dependiendo del tipo de cliente que seas, incluso puedes proponer cosas para esa forma, etcétera, etcétera. Cada vez tenemos un mayor interés con la gente en que los productos estén bien diseñados sin participar en ello. La contrapartida, pues, la gente cada vez es más crítica y más exigente, ¿no? Y muchas veces, pues, te dirán, no, lo que tienes que hacer es una cosa simple, como lo hace Google, Facebook y, bueno, pues, podríamos entrar a definir lo que es simple, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Cuando hablamos de User Research es un campo muy vasto, ¿no? Yo, al final, hoy me concentraré principalmente en lo que hago yo, que son, pues, estas dinámicas que he puesto aquí a la izquierda, ¿no? Por dinámicas de grupo, pues, entiendo una serie de elementos, aquí quizás serían varios elementos de este diagramilla, todos los que tienen que ver con estudiar, pues, el uso o la comprensión de un producto o de un problema en grupo, ¿no? Con más de una persona. Por entrevistas, entiendo, con las conversaciones unipersonales, pero que no tienen por objetivo el testeado de un prototipo, puede ser, no tienen por qué ser necesariamente un formato de pregunta-respuesta, ¿no? Podemos utilizar soportes, ejercicios, cosas así. La idea es estudiar una problemática, ¿no? Y en los test moderados, como probablemente lo sabéis ya, pues, la idea es de testear un prototipo siendo acompañado por el entrevistador. Entonces, la persona que va a realizar el test realiza una serie de acciones en las que yo, en este caso, pues, lo voy guiando y le voy haciendo preguntas, pidiendo profundizar en otros temas, ¿no? Pero el campo de User Research es mucho más amplio, ¿no? Como vemos en este diagramita, me hace gracia que los diagramas así más orientados a UX, pues, tienen una parte más artística, digamos, suelen ser circulitos, concéntricos, con intersecciones, este tipo de cosas. Los que están orientados a User Research, pues, normalmente tienen este aspecto así muy estadístico, ¿no? Como una tabla, con dispersiones, con diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hablar de todos los temas, solo comentar que, pues, estos dos ejes principales, que este diagrama expresa muy bien, en el eje vertical tenemos, pues, la parte comportamental, en castellano, arriba, y la actitudinal, abajo, la parte comportamental sería lo que una persona efectivamente hace, pues, yo que sé, cómo percibimos, qué cosas miramos antes en una pantalla, este tipo de cosas. No nos sorprende ver aquí, pues, cosas como eye tracking, A-B testing, o este tipo de técnicas. Y en la parte actitudinal, pues, es un poco el proceso consciente, ¿no? O mental de la gente con respecto a un problema, un producto, ¿no? Entonces, pues, podemos ver un montón de cosas, desde entrevistas, ejercicios de card sorting, diseño participativo, colaborativo, etcétera, ¿no? En el otro eje tenemos, pues, el aspecto cualitativo, que es en el que me concentro yo, y el cuantitativo, por decirlo rápidamente, pues, el aspecto cualitativo tiene un poco la finura de la comunicación humana, ¿no? Yo si alguno me hace una pregunta, o yo os hago una pregunta a vosotros, probablemente haya más información que la propia respuesta en la forma en que respondo a ella, en la actitud que tengo cuando me haces la pregunta, etcétera. Y también permite, pues, profundizar en un montón de temas, ¿no? La contrapartida de los enfoques cualitativos, que son costosos y lentos, y frente a esto tenemos, pues, enfoques más cuantitativos, que estarán más orientados, pues, a un tratamiento estadístico, un análisis estadístico, y, pues, a eso podemos mandar, por ejemplo, una encuesta a un montón de gente, pero el nivel de detalle que tendremos y de conocimiento será menor. Esto por establecer un poquillo el contexto, hay algunos temas que son súper importantes para el testeo en presencial ya y en remoto más aún, pero que no serán la parte central de esta charla. Uno de ellos es las herramientas. Es una parte central para el proceso en remoto, como bien pongo aquí, o sea, definen, pues, las posibilidades de lo que podemos hacer y la calidad de lo que podamos hacer, pero no siempre tendremos elección. ¿Por qué no siempre tendremos elección? Pues, depende de muchos factores, ¿no? Uno de ellos es, pues, el tipo de relación que tengamos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros trabajamos como consultor externo, pues, probablemente la empresa para la que trabajemos no esté dispuesta a pagar por nuevas herramientas o quizás sea complicado para ellos introducirlas. Pienso, por ejemplo, en mi experiencia cuando trabajé para bancos. Nos parece muy complicado poder capturar lo que pasa en una pantalla de un ordenador de un banco. Incluso en una organización en la que nosotros, pues, llevemos la parte de diseño o tengamos una participación más activa en ello. Pues, hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Puede haber herramientas interesantes, pero que no tengamos la capacidad como grupo, organización de utilizarlas, ¿no? Un error bastante común es, pues, coger una herramienta que permita industrializar un montón de cosas cuando somos el único diseñador. Esto tiene un sentido, el tiempo que vamos a pasar haciéndolo. Entonces, bueno, por toda esta serie de casos, pues, eso, comentar que es algo súper importante y que va a definir la forma en que trabajemos y lo que podemos hacer, pero no me voy a centrar en presentar unas herramientas concretas porque, bueno, considero que sería menos interesante para la gente que no pueda aplicarlas en su campo, que tenga otras preferencias, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que tenemos un poco dos enfoques diferentes. Uno que llame GoPro, como el tío de operaciones Warfish, ahí todo un hacker. Y la idea sería, pues, una serie de herramientas que cada vez van apareciendo más, pues, bastante profesionales y orientadas en exclusiva a estas tareas de user research, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Maze o Lookback que se centran en la parte, pues, en la realización de los propios tests y que permiten, pues, funcionalidades para que esta parte sea, bueno, echa de una forma más cómoda o mejor integral en nuestros procesos, ¿no? Por ejemplo, podemos anotar una parte del vídeo, hacer accesos directos a determinadas partes importantes, etcétera. Hay un producto que se llama Dovetail, que yo, pues, he descubierto hace poco y aún no he tenido la oportunidad de utilizar profesionalmente, pero es súper interesante, que lo que nos permite es, pues, automatizar la transcripción de nuestras entrevistas y taggearla, pues, con una cierta inteligencia, ¿no? Entonces, si tenemos temas de problemas de usabilidad, podemos tementar problemas de usabilidad, si tenemos temas de engagement, por ejemplo, hacerlo más atractivo. Lo que nos permite es, pues, tomar un montón de información que es pesada de digerir, ¿no? Nosotros, cuando hacemos entrevistas en una parte muy manual, pues, automatizar un poco todo este proceso, ¿no? Esto es algo que ya ha ocurrido en otros aspectos del diseño, ¿no? O del user research, por ejemplo, de una parte más cuantitativa, pues, ya hace años que tenemos herramientas muy poderosas que nos permiten integrar esto en los resultados de, pues, en nuestras entrevistas, en nuestras analíticas, en nuestro flujo de trabajo. Esto está sucediendo bastante rápido, pues, para la parte más cuantitativa, cualitativa, perdón, me voy a liar un par de veces más, con todo este tipo de herramientas, ¿no? Pero lo que nos permiten es automatizar, sistematizar y darle un enfoque, pues, más industrializable, ¿no? Un enfoque que sea repetible, que si yo me voy y viene otra persona podamos hacer de la misma forma. Entonces, todo esto está muy bien si tenemos los medios para permitirnos. El otro extremo sería lo que he llamado do-it-yourself, aquí con una pequeña captura de Incredible Machine, un jugador que jugaba de niño. Y la idea es que, bueno, con una serie de herramientas simples, pues, pues, si las combinamos de forma ingeniosa, podemos obtener muy buenos resultados para, no, como en este caso, matar al gato, que es lo que parece que hace esta máquina, sino más bien, pues, obtener información interesante de nuestros usuarios, ¿no? He puesto aquí, pues, vídeo, software, libretita y es verdad que yo he hecho un montón de trabajo interesante y que considero que da buenos resultados, pues, simplemente con una herramienta de videoconferencia, con algún tipo de software que me permita, pues, mostrar ejemplos o bien con diagramas, prototipos y con una libretita, puede ser las montas de vuestro PC, lo que vosotros sintáis más cómodos. Lo que quiero transmitir con respecto a esta parte es que no siempre tendremos, pues, selección sobre el entorno con el que vamos a trabajar, como puede pasar en otros aspectos y al final de lo que depende que la cosa vaya bien es que seamos realistas con respecto a las posibilidades que tenemos y que planifiquemos en la adecuación con estas, ¿no? Entonces, esto sería para la parte de las herramientas. Y otra parte bastante importante para todo lo que es User Research es el reclutamiento. Tampoco me voy a centrar en esto, de una porque yo no soy experto y de otra, pues, bueno, porque me parece que es un tema un poco aparte que merecería a lo mejor otra charla, ¿no? He puesto diferentes tipos de reclutamiento, los que yo más acostumbrado estoy a ver. De casa entiendo esto por hacer User Research con gente que sean propios empleados o colaboradores de la empresa para que estemos trabajando. Si esto es User Research o no, pues, yo que sé, podría haber un cierto debate, ¿no? Habrá gente que dirá que solo es interesante hacer esto con usuarios finales o con gente que sea ajena. Yo creo que depende mucho de lo que estemos haciendo en cada momento. Os doy un ejemplo en el proyecto en lo que estoy colaborando actualmente. Se trata de una herramienta de recursos humanos y, pues, que tiene un montón de funcionalidades, ¿no? Entonces, cuando un cliente quiere contratarla, lo que tienen es a unos analistas, les llaman, pues, que van a configurar la herramienta con las funcionalidades que quiere cada cliente, ¿no? Esta gente no es un usuario finales del sistema, pero, ojo, tiene un conocimiento súper interesante sobre lo que quiere y lo que le interesa y la variabilidad de demandas, digamos, de un montón de clientes con los que han trabajado, ¿no? Entonces, esta gente, pues, tienes la ventaja de que suele tener una disponibilidad y los puedes integrar de forma recurrente en tu proceso de diseño. Por guerrilla entendemos, pues, la forma de pesas y más informal, ¿no? Idealmente, pues, llevas una gorra molona y lo haces en la cola del Starbucks de tu barrio, sin tu barrio en Starbucks. Y esto es bastante interesante, pues, para ciertos tipos tipos de productos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en productos B2C o en productos abiertos al gran público, sí le puede tener un interés, ¿no? En caso de productos que requieran un testing de más calidad, pues, quizá parece menos adecuado, ¿no? Bueno, no he hablado un poco de cómo se traducen estas partes en remoto. Para la gente de casa, para los empleados, pues, no cambia gran cosa. Es una cuestión de planificarse y de darse el tiempo para hacer estos ejercicios. Bueno, pues, con respecto al guerrilla, pues, yo diría que el equivalente en el mundo de internet, pues, sería contactar a la gente directamente. Una buena idea sería empezar quizá por Linkedin o por un foro más concreto, pues, dedicado al problema que estamos investigando, ¿no? Si estoy desarrollando una aplicación para odontólogos, pues, pueden intentar encontrar la página donde hablan los odontólogos de cosas y, pues, proponerles un testeado, ¿no? La desventaja de internet, como en todo, tenemos acceso a un montón de cosas, pero tenemos un poco todas las gamas de calidad, ¿no? Entonces, sería interesante, quizá, hacer un proceso de filtrado, ¿no? Si vamos a pasar tiempo con gente y, idealmente, proponernos una remuneración, pues, queremos asegurarnos de que las personas tienen, pues, según a los conocimientos y el perfil adecuado, lo que sería la definición de la persona, si en la nomenclatura clásica, pero de otra también, pues, la actitud correcta, ¿no? Y esto lo podemos hacer, pues, yo qué sé, proponiendo un primer paso, por ejemplo, antes de una entrevista, que sea un pequeño formulario, ¿no? Entonces, la gente que vemos que responde como nos siga, pues, pues, para mí probablemente no serían buenas opciones para entrevistar, la gente que vemos que pone un poco de esfuerzo y que desarrolla, pues, sí que lo sería, ¿no? Un último punto serían las agencias. Pues, yo no he pasado mucho por esto. Creo que, pues, interesante en diseño de producto, en diseño de... Bueno, en diseños de cosas que ya tengan una cierta madurez o que impliquen, pues, un presupuesto importante para esto. Yo, por mi experiencia, pues, no salgo a lo que había tocado mucho. No he hecho normalmente... No he llamado a una agencia para buscar a usuarios, ¿no? Normalmente me parece que hay formas más simples. La contrapartida digital de las agencias, bueno, aparte de agencias que trabajen en remoto, que también las hay, pues, son un montón de pequeñas herramientas que te permiten hacer test no moderados. Esto es test que tú mandas a la gente con unas instrucciones que ellos van a realizar por su cuenta por un precio muy atractivo, ¿no? Estas paginitas, pues, funcionan. Tú te inscribes en ella y puedes recibir, pues, eso, pequeños ejercicios o cosas que probar y te proponen una pequeña remuneración. Entonces, pues, bueno, dependiendo de nuestro caso, yo es verdad que me concentro mucho en gente de la casa. Es decir, buscar yo mismo dentro del contexto a testeadores relevantes. Pueden ser empleados, pueden ser empresas con las que tenemos una buena relación, porque me parece que tiene una visión muy interesante para seguir el test, ¿no? Y la gente, pues, que es completamente ajena, al final, a muchos niveles son cosas que se vuelven menos necesarias, ¿no? Como testar la usabilidad, por ejemplo, es algo que cada vez es más homogéneo, ¿no? Cada vez las interfaces tienen la misma forma. Entonces, eso lo me define. Entonces, bueno, eso, con respecto a estas partes, súper importantes y quizá, pues, merezcan en el futuro una charla dedicada, si alguien se anima a hacerlo. Yo voy a dejar ahora por aquí y, simplemente, para acabar con esta parte, voy a hablar un poco de buenas prácticas para el user research en general. Creo que un primer punto súper importante es ser consciente del contexto. Es una actividad que tiene un aspecto humano muy desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo por contexto? Pues, diferentes cosas, ¿no? Un posible contexto es el tipo de compañía para la que vamos a realizar estas cosas, ¿no? Al final, si programamos Java para un banco, como para una startup, pues, el Java va a ser un poco parecido, la forma de hacer user research va a cambiar un montonazo, ¿no? Depende de la cultura de empresa, que sea una estructura más o menos jerárquica. Podemos imaginar, pues, un ambiente muy jerárquico, como un banco, pues, que la gente con rol de jefe hable mucho, cope las discusiones, o la gente con menos rol de jefe no tenga el mismo nivel de información. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otro aspecto interesante del contexto es en qué momento estamos haciendo esta actividad, ¿no? Esto, pues, claro, si eres el diseñador de la compañía donde se realiza esto, pues, deberías saberlo, obviamente, ¿no? Pero cuando trabajas como consultor no siempre es el caso y es algo muy importante, ¿no? O sea, no tenemos la misma actitud ni el mismo enfoque si estamos en una fase inicial de lanzamiento de un proyecto y queremos hacer user research, pues, como forma de investigación o de ideación para tener nuevas ideas. No es lo mismo esto que el mítico proyecto donde no han contado con diseñador, se acerca la fecha de publicación o de entrega, tenemos dudas y llamamos a alguien para que nos revise la UX. Pues eso, como ya sabéis, probablemente esto es la receta para el desastre, pero, bueno, a veces nos encontramos en estas situaciones, ¿no? Y, pues, mi actitud también va a cambiar, ¿no? Digamos que en la primera tener una actitud más abierta, un poco más distendida, en un contexto un poco, pues, de presión o de tensión, pues, intentaré ser pragmático, adaptarme a los objetivos que tenga en ese momento, siendo muy consciente de lo que pueden y no pueden hacer, etc. Otro aspecto del contexto es dónde se va a realizar físicamente esta intervención, ¿no? Y esto, pues, tiene especial importancia si tenemos material en el mundo físico. A mí ya me ha pasado, por ejemplo, organizar algún seminario así de design thinking o de charlas de grupos sobre un tema concreto, llegar con mi material para dibujar y descubrir, pues, que en el sitio donde estamos es una sala de formación con sillas, con estas mesitas pequeñitas, ¿no? O lo realizas, pues, consiguiendo un poco lo contrario, lo que buscarías, ¿no? Tú buscarías una colaboración y, al final, pues, la persona que ya habla más y habla más fuerte suele ser el que coge el papel y te dibuja un poco la solución, pues, fail, ¿no? Esto se soluciona un poco siendo consciente del contexto. ¿Qué hago yo en el mundo real para mitigar todos estos, bueno, para estar bien preparado para estas cosas? Pues, intentar a priori tener la mayor información posible. Si es una empresa que no conozco, pues, intentaré acercarme por allí, ver simplemente desde fuera, pues, qué tinta tiene, aspectos tan tontos como cómo va a vestir a la gente, qué actitud tienes ahí del curro. Si tengo un contacto interno y es posible, pues, puedo pedir, echarle un vistazo a la sala donde vamos a realizar esta reunión. Esto puede ser una excusa, pues, bueno, para conocer el espacio físico, pero también, pues, para tener un punto de contacto dentro con el que hables un poco informalmente. Todo esto es súper interesante, ¿no? Esto me lleva un poco al segundo punto, la empatía. Para ello, pues, me acuerdo de un libro que a mí me marcó mucho de una agencia londinense de diseño. No tengo aquí el nombre. Editaba una serie de guías que se llamaban cinco, bueno, Five Single Steps en inglés, ¿no? Y que te hablaban así de pequeños consejillos muy prácticos para realizar, pues, cosas diferentes, raciones como diseño, ¿no? Y en la U de User Research hablaban del código vestimentario, ¿no? Y venían a decir que tienes que reflejar una cierta similitud con la gente con la que estás testeando, pero nunca puedes mimetizarte, ¿no? Un ejemplo sería trabajando en un banco en un contexto donde la gente vaya trajeada, pues, yo elegiría un código vestimentario elegante, pero sin ir trajeado, ¿no? Al mismo tiempo, pues, yo que sé, en un contexto muy técnico de frikis donde la gente está en chándal, pues, yo probablemente iría con un aspecto más relajado, pero tampoco me llevaría mis camisetas de videojuegos o de cosas de manga, ¿no? La idea es siempre mantener un poco esta idea de que soy capaz de entender a mi interlocutor, pero manteniendo una distancia y una frialdad, ¿no? Entonces, esto es un poco el aspecto de la empatía. Tenemos que ser capaces de acompañarlo y de que se sienta cómodo con nosotros y, sobre todo, transmitir que seguimos un poco su razonamiento y sus penas y sus alegrías, digamos, pero sin que nunca nos identifique como alguien similar, ¿no? Idealmente, pues, tenemos una serie de puntos para tratar en un ejercicio de User Research y deberíamos conseguir, pues, redirigir a la gente si se desvía del camino que nosotros queremos, pero que avancen, pues, con la mayor autonomía posible, ¿no? Esto es un poco lo que he puesto con... Esto, al final, es una cuestión de actitud, ¿no? Y de un enfoque metodológico, ¿no? Lo que he puesto en este tercer punto de no leading questions, no closing questions, como seguramente ya sabéis, pues, una leading question es una pregunta que nos lleva en una dirección, ¿no? Si yo, por ejemplo, pregunto durante un test ¿No crees que esta navegación podría ser mejorada? Pues, yo sé, puede que me digan que sí o que no. Pero, forzosamente, van a intentar buscar una forma de mejorar esta navegación, ¿no? Entonces, pues, bueno, si el objetivo del test es mejorar la navegación, pues, quizás sea pertinente, pero siempre es interesante que el usuario llegue un poco a las problemáticas por su cuenta y a partir de su propio razonamiento, ¿no? Entonces, para la navegación, pues, a lo mejor intentaría prototipar algo que ponga en evidencia problemas que podemos tener, ¿no? No closing questions, pues, esto pasa bastante en diseño y a veces es difícil de evitar, ¿no? Imaginaos que en una reunión de grupo, en un focus group, estamos hablando de las ventas de una determinada compañía, ¿no? Si alguien evoca, pues, que el tema de las ventas es complicado, yo podría, como enseñador, como facilitador, decir, oh, pues, vamos a intentar tipificar, especificar todos los diferentes tipos de ventas que tenemos, ¿no? Pero imaginamos que las ventas son complejas porque podemos vender cosas, pero al mismo tiempo también podemos prestar cosas o alquilar cosas, por ejemplo. Entonces, digamos que si yo me focalizo e intento, pues, cerrar un poco el espacio de discusión hacia los tipos de preguntas, perderíamos probablemente una conversación interesante con respecto a estos sujetos más globales, ¿no? O sea, es una cuestión de no poner el foco sobre las cosas, ¿no? Y, bueno, siempre es un equilibrio, ¿no? Digamos que no podemos dejar que la cosa se desmadre, en los grupos esto suele requerir, pues, digamos, más control, tenemos ciertas estrategias como buscar algún aliado, ¿no? Gente a la que le demos una responsabilidad dentro del ejercicio, este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre tenemos que encontrar un compromiso entre, pues, que la gente sea capaz de avanzar a su ritmo y de explorar por su cuenta y que nosotros tengamos un poco el control sobre los aspectos que queremos ver, ¿no? Este es un poco el contexto a mi juicio. Bueno, habría más cosas de las que hablar, pero en esto me he centrado yo. Voy a pasar ahora, si os parece, a hablar un poco de las problemáticas concretas que podemos encontrar cuando hacemos esto en remoto. Empecemos por el aspecto humano. Vemos a la gente, la nueva forma de trabajar, todos en sitios super guays, el señor en la jungla, la gente con sus pisos de diseño. Todo esto es muy bonito, ¿no? Pero todos sabemos que también hay unas dificultades en el trabajo en remoto, ¿no? La primera y más importante probablemente para mí sea la falta de contexto, ¿no? Como os decía, le doy mucha importancia a la hora de orientar, pues, bien sean mis entrevistas, focus groups o lo que sea, pues, con quién estamos trabajando. Y esto cuando lo hacemos en remoto, pues, es bastante diferente, ¿no? Muchas veces, pues, tienes una persona que aparece de repente en tu pantalla y ese será tu primer contacto con ellos, ¿no? Sobre todo para testeadores que sean esporádicos, ¿no? Los que llegamos una vez, les podemos pagar un poco, hacen un test y nos volvemos a ver, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto implica una falta de conocimiento sobre la persona, sobre el tipo de persona que tengo detrás. Puedo tener más o menos información sobre ella, pero también sobre su contexto en un momento dado. Me explico. Yo cuando hago una entrevista, por ejemplo, en un banco o una empresa, pues, la persona que llega para ser entrevistada durante el momento que la veo acercarse antes de darle la mano, pues, ya hay un montón de información que me ha transmitido, ¿no? Si le parece algo interesante hacer el test, si ha tenido un huevo o un mal día, si está agobiado o no está agobiado. Todo esto es complicado de ver cuando estamos en un entorno en remoto. Entonces, yo lo que recomiendo es, pues, por una parte, una preparación previa. Esto es, pues, es algo que ya hacíamos en presencial, ¿no? Pero cuando contactemos previo a nuestra reunión con esta persona, entrevista o lo que sea, pues, tener un poco en cuenta la naturaleza del ejercicio que vamos a hacer y cuánto contacto tenemos que tener antes de realizarlo, ¿no? Un ejemplo claro, pues, para un focus group, yo creo que merecería, pues, una serie de contactos, ¿no? Un primer contacto de presentación, quizá proponer a la gente que va a participar, pues, una pequeña reunión de presentación también. Una buena excusa es, pues, probar la herramienta que se va a utilizar, este tipo de cosas, pero también te va a dar toda esta información interesante sobre a quién tienes enfrente, ¿no? Y aspectos tales como su percepción en el proyecto que estás haciendo, su percepción en la tecnología en sí, este tipo de cosas, que al final son interesantes para limpiar la charla, ¿no? No tenemos control sobre el entorno de la persona. Esto quiere decir que, pues, yo, normalmente, cuando he hecho actividades en directo con la gente, un poco por convención social, si una persona te está hablando y más en un contexto profesional, pues, le sueles hacer caso. Esto, cuando lo hacemos en remoto, no siempre es así, ¿no? De una parte, pues, porque puedes estar en casa y tener a tus hijos corriendo por detrás, puede que se te suba el dato al regazo, o puede que estés en el trabajo en un ambiente que yo no voy a ser capaz de predecir, ¿no? A lo mejor, incluso si he organizado contigo una primera reunión para hacerme una idea, vuelvo a conectar contigo y estás en un ambiente súper ruidoso, ¿no? Pues, todo esto, volvemos un poco al aspecto del punto uno, a la preparación. Tenemos que ser conscientes de nuestras necesidades según lo que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para una entrevista en la que no hay tanto este aspecto temporal, digamos que podríamos cortar la entrevista y retomarla sin perder demasiado valor, digamos, pues, probablemente esto lo podamos asumir y yo lo que haga sea simplemente, pues, preverme más tiempo para las entrevistas por si tenemos algún tipo de interrupción o un ambiente que no sea le adecuado, ¿no? Para un test en el que es interesante, pues, encadenar las diferentes acciones con una continuidad, por ejemplo, pues, me aseguraría en el momento de contactar a la persona o de especificar a la persona que recluta para mí las necesidades, pues, hay que asegurarse que tenga un entorno con este tipo de características, que sea tranquilo, que se desprioriza reuniones, pues, si no puedes hacerlo nuevamente, tranquilo, hagámoslo más adelante, etcétera. Un tercer aspecto, también muy importante, es todo lo que concierne a la comunicación no verbal. Bueno, puedes tener pequeñas soluciones tecnológicas para esto, tener una pantalla grande, tener varias pantallas. Yo, la verdad, es que por mi experiencia, después de hacerlo un tiempo, no intento mitigar esto, ¿no? Intento, pues, aceptar que es una diferencia, ¿no? Yo cuando estoy con una persona, pues, tienes un montón de técnicas que irían desde colocarte, por ejemplo, en un ángulo de 45 grados, lo cual, pues, implica, por una parte, una cierta distancia sobre la persona, ¿no? Lo que hablaba antes. Pero también, pues, la posibilidad de ver un poco sus reacciones al mismo tiempo que la pantalla, ¿no? Yo, al menos, cuando hago test en remoto, me parece difícil fijar, ¿no? Y también es muy dependiente, pues, de cosas que no están en nuestra mano, ¿no? Como el equipamiento que tenga esta persona o cómo esté situado con respecto a la webcam, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo con respecto a este último aspecto de la comunicación no verbal? Pues, asumirlo como una especificidad del user research en remoto y adaptar mi forma de hacer las cosas. Y lo que creo que funciona realmente es una simplificación de tu discurso. Digamos que cuando lo haces en directo, pues, tienes un montón de cosas que te ayudan a dar contexto, a explicar lo que esperas de la gente. La gente también puede ver por tus reacciones si te están dando lo que esperan o no, ¿sabes? Y todo eso, pues, funciona un poco de forma automática al mismo tiempo que la comunicación consciente, ¿no? Toda esta parte estará mucho menos presente en remoto. Con lo cual, pues, yo al final lo que os propongo es que simplifiquéis un máximo vuestra comunicación con la gente y las cosas que esperéis de ellos. Si parecéis con ello un poco robóticos o maquinales, pues, yo creo que es un precio para pagar, ¿no? Porque te evitará, pues, sí, lanzarte en cosas en las que, en una incomprensión, pues, que haría avanzar de una forma que no se considere la que nosotros esperábamos, ¿no? Y luego eso es complicado reconducirlo cuando estás en remoto, ¿no? Digamos que si se empieza a liar en un test presencial, pues, yo siempre puedo coger físicamente mi ordenador, ¿no? Y decir, espera, voy a cambiar las cosas porque esto no era así. Es más complicado en un test en remoto, ¿no? Entonces, pues, intentemos simplificar un máximo la comunicación y no fiarnos tanto, pues, eso de las expresiones de la gente, los gestos, este tipo de cosas, sino más bien intentar crear una discusión donde, de forma más ordenada, a lo mejor, pues, vayamos evocando las diferentes cosas y sacando un poco su feedback, ¿no? ¿Qué te ha parecido esto, tal, no sé qué? A veces tenemos que hacerlo de forma un poco más, pues, sí, más formal, ¿no? Es un poco lo que quiero decir con esto. En el aspecto humano no solo hay, pues, dificultades a las que enfrentarnos, también tenemos una serie de ventajas. Esto que hablábamos de no controlar el entorno, pues, tiene un aspecto positivo que al final las condiciones son más realistas, ¿no? El paradigma de esto eran un poco los test en el laboratorio, pues, eso, no parecen condiciones realistas. Estar en un sitio donde hay una máquina que te mide a dónde está mirando tus ojos, etcétera, ¿no? Y si bien puede tener interés para ciertas cosas, cada vez se tiene un poco más de enfoque, ¿no? De probar en condiciones reales, ¿no? Entonces, al final, pues, eso, probar, pues, con tu perro paseando por detrás con problemas de conexión o con una conexión baja, como puede tener el señor de la jungla en un bar ruidoso, etcétera, etcétera, pues, es algo que puede ser beneficioso para nosotros porque los sistemas, al final, serán usados en ese contexto, ¿no? Luego también hay una serie, algo que yo llamaría una nueva privacidad, ¿no? Que viene mucho del hecho de estar, pues, en nuestras casas, ¿no? En nuestro espacio privado, que hace que, pues, no con todo el mundo, ¿no? Pero con algunos testeadores, pues, pues, establece una relación de comunicación bastante fluida que a lo mejor no se daría en un entorno laboral, ¿no? Yo no sé si conocéis el concepto del design funnel, lo que sería el embudo del diseño, ¿no? Que es, pues, al tratar una problemática, empezar siempre un poco por lo más amplio y ir reduciendo hacia los puntos que nos interesan. Y yo luego, pues, lo que me gusta es, al final de nuestros ejercicios, volver a ampliar un poco el espectro, ¿no? Ahora que ya hemos hablado del tema, volver a ver un poco las generalidades y una conversación más informal, ¿no? Pues, esto se da con bastante confort cuando lo haces ahí en tu casa y me parece que la gente se suelta más, ¿no? O sea, van a tener, pues, se atreverán a criticar de una forma un poco más cruda, ser más realistas, este tipo de cosas. Yo, ¿cómo marco un poco este paso a una conversación más informal? Pues, en mi caso, visto que estoy en mi casa, me doy un poco los elementos. A lo mejor voy a coger una tacita de café y darle un sorbillo o tal. Yo soy fumador, pues, me he fumado algún piti durante alguna reunión con esta gente, ¿no? Les pido permiso, aunque es un poco absurdo, ya que yo estoy en mi casa, ¿no? Pero esto, pues, nos permite pasar así a un plano más personal, ¿no? Que, pues, en estos casos es interesante, sobre todo, pues, como el objetivo de tener una continuidad en nuestra relación con estos testeadores, ¿no? Creo que también es una de las ventajas de lo remoto, que al estar todos más acostumbrados a este tipo de interacciones, ¿no?, planeadas, pues, que podemos tener con nuestros testeadores una relación a lo largo del tiempo, ¿no? Y estos son un poco los momentos para desarrollarlo. Podemos hablar también, dejadme que mire cómo voy de tiempo. Por ejemplo, el aspecto técnico. Un aspecto técnico, pues, bueno, tenemos todo relacionado con la informática que puede fallar, los problemas de directo. Con respecto a esto, pues, no hay una solución mágica. Yo todo lo que puedo decir es, pues, preparación, preparación, preparación. Un buen tip que se me ocurre es, por ejemplo, tener siempre canales de comunicación alternativos. Si tenemos un problema con la herramienta para testear o con la herramienta de videoconferencia por donde nos comunicamos, entonces, esto puede ser, pues, desde el correo, aunque no es lo más ideal, pues, idealmente, yo que sé, un chat a la Microsoft Teams o Slack. Si estoy haciendo un test con una persona, pues, fuera del entorno del trabajo, pues, puedes directamente pedirle qué método prefieres para comunicar y, pues, tener una conversación por WhatsApp o algo así. Lo que quiero decir es, pues, intentar identificar un máximo los casos que nos podemos encontrar y darles una solución, ¿no? Lo que no queremos vernos es, pues, en plena reunión o en pleno test sin saber lo que está pasando, sin saber dónde está la otra persona, ¿no? Entonces, pues, siempre un plan B y un plan C, diría yo. Sin controlar sobre el entorno, esto es un poco, pues, con respecto a, pues, a los devices que tengan la persona que están testeando, ¿no? O sea, por una parte, tú no puedes saber si va a tener una buena conexión o no, no puedes saber qué tipo de equipo tiene. Pues, con lo cual, aquí también necesitamos estar preparados para una cierta adaptabilidad, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tenemos, yo que sé, pues, unas necesidades de un equipo un poco potente para hacer algún tipo de test, pues, tenemos que preverlo anteriormente y confirmarlo con la gente, ¿no? También podemos adaptar nuestra forma de hacer para que, pues, dependiendo un poco de esta complejidad técnica, hagamos las cosas de una forma u otra. Si, por ejemplo, la gente, por poner el mismo ejemplo de un banco, no puede instalar nuevas aplicaciones o no puede acceder a ciertas páginas consideradas no seguras, pues, siempre podemos encontrar formas, un poco así, hackeando un poco el sistema, ¿no? Pues, de avanzar de todas formas. Una de ellas sería, por ejemplo, mostrar lo que yo tengo en mi pantalla y que yo funcione un poco como un modelador en vez de que la gente, pues, actúe directamente sobre la herramienta. Las nuevas herramientas no es un problema para todo el mundo, pero sí lo es para algunas personas. Hay gente, pues, que no está muy habituada, pues, eso, a utilizar nuevas herramientas en su día a día y le supone un coste. Esto habría que preverlo. Y, pues, prever, llegado el caso, pues, un tiempo de entrenamiento. Se puede hacer de una forma un poco divertida con un pequeño ejercicio que le mandes a la gente para que realicen por su cuenta. Y también te permite, pues, trazar un poco que la gente, pues, ha leído tu comunicación, ha entrado en la herramienta antes del momento, pues, del día D, ¿no? Con respecto al aspecto técnico, pues, también tenemos muchas posibilidades. Las nuevas herramientas en sí son una gran posibilidad, ¿no? Y cada vez más tenemos, pues, esta posibilidad de ser unos monstruitos de control, ¿no? O sea, cosa que ya tenemos en la parte de analíticas y todo esto, pero para el user research, pues, eso, podemos hacer un montón de entrevistas, automatizarlas, que la transcripción se automatice y que esto alimente nuestra backlog de una forma cada vez más, pues, más poderosa y más fluida y con más posibilidades, ¿no? Y tenemos cada vez más esta posibilidad de sistematizar. Yo creo que es algo que está empezando a estar en boga y lo estará más en los próximos años. Es como tener un enfoque metodológico a toda esta parte de user research y ampliable, ¿no? Como tener un enfoque que funcione conmigo, pero cuando seamos una empresa más grande y tengamos a cinco personas haciéndolo y que, pues, digamos que las cosas sean comparables, ¿no? Se supone que si dos personas programan una misma tecnología a través de unos códigos de estilo, unas normas, una serie de tecnologías aceptadas, pues, tenemos un resultado más o menos parecido. El aspecto técnico de user research, pues, nos permitirá ir un poco en este sentido, ¿no? Y, pues, definir un poco una estrategia para una empresa pequeña, una empresa grande, pero que sea durable en el tiempo, predecible, este tipo de cosas. Con respecto al entorno, pues, podemos testear desde casa o, bueno, desde donde queramos, en verdad. ¿Qué ventajas tiene esto? Aparte de solo tener que estar elegante, pues, de cintura para arriba, también tiene la ventaja de que tenemos un control sobre el entorno. Digamos que la persona con la que estaremos interactuando solo va a ver lo que nosotros queremos que vea, ¿no? Y, entonces, pues, esto nos permite, yo qué sé, yo cuando hacía entrevistas en presencial, pues, claro, tienes un montón de cosas que te apetece tener a mano para consultar y tal, pero que tampoco quieres que tenga visión sobre ellas, la persona que entrevistas, ¿no? Esto es mucho más fácil en un ámbito, pues, en remoto, donde yo al final tengo mi cámara, controlo perfectamente lo que esta persona ve y puedo tener, pues, un montón de información o de recursos accesibles para mí sin que él sea plenamente consciente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo interesante de estos niveles es si realizamos algún tipo de ejercicio que tenga más de un investigador, con frecuencia se habla de una investigación de usuario de un investigador principal y un asistente o complementario y, pues, esto nos permite una comunicación con esta persona mucho más fluida y transparente, ¿no? Podríamos tener abierto simplemente en un slap. Esto lo hacía yo bastante en Cycloid y si bien yo era un poco el que llevaba la voz cantante en estos ejercicios, pues, la gente que estaba un poco al tanto, que le echaba un ojo para darme su opinión y tal, pues, estaban ahí un poco activos, ¿no? Y podían también, pues, darme consejos, cosas que había olvidado. Entonces, todo esto es bastante interesante. Y me lleva al siguiente punto del que quiero hablar para el trabajo en remoto, aunque, bueno, se aplicaría quizá no necesariamente solo el trabajo en remoto, pero es, pues, qué tipo de papeleo tengo yo, qué tipo de artefactos tengo yo cuando realizo una prueba de estas, ¿no? He intentado poner un script, una foto de mi script, pero no se veía nada, así que al final he hecho como una pequeña capturilla en el miro. Y, bueno, algunos, yo qué sé, consejos interesantes o lo que a mí me parecen buenas prácticas. Intento no hacer un script que tenga, pues, una direccionalidad, ¿no? Que sea llegar, saludar a la persona, luego pedirle esto, luego esto, luego esto. Lo que intento no adaptar más bien es un poco la imagen que veis a la izquierda, pues es unos grupos de interés o unos puntos importantes que debería tocar a lo largo de la entrevista, del texto o de lo que sea, ¿no? No los formulo como preguntas. Esto también es algo que en algún sitio me pareció coherente porque tienes tendencia a acabar leyendo las preguntas, ¿no? Si tú tienes una lista de preguntas, en algún momento estarás un poco perdido en tu entrevista, ¿y qué haces? Pues lees la siguiente, ¿no? Y esto, pues, reduce un poco el espacio de discusión o de investigación, ¿no? Entonces, pues eso, intento anotar temas. Y luego un aspecto interesante, una vez que tengo esto, es que lo voy complementando a medida que voy haciendo las entrevistas, ¿no? En User Research le damos bastante importancia a una definición estricta de lo que queremos probar, ¿no? A ser conscientes en cualquier momento de por qué estamos haciendo estas pruebas, ¿no? Porque si no, al final, se acaba pareciendo bastante a pedirle la opinión a la gente, ¿no? Y no es necesariamente esto, ¿no? Pero esto no implica que nosotros seamos capaces de hacer, pues, de planear un ejercicio perfectamente antes de empezar a hacerlo. Yo, al menos, no lo soy, ¿no? Después, ¿qué hago? Una vez que he comentado mi script, que yo hago a mano, normalmente con cada entrevista que voy haciendo, para la cual tengo un papel diferente donde anoto, pues, la información propia de esta entrevista, las respuestas que me ha dado, ideas, etc. Pero también voy actualizando mi script, ¿no? Aquí puse diferentes tipos de post-its y podría decir que, bueno, los amarillitos son nuevas cosas que he identificado como interesantes, son enfoques que me han parecido que han funcionado bien. Y después, con respecto al rojo y el azul, esto normalmente lo hago a mano, pues, con dos bolis, uno de cada color. Y es un poco, pues, apuntarme notas para mí, para los diferentes tipos de usuarios que tenga, ¿no? Digamos que para un test dado, pues, yo puedo tener una definición de mi persona, ¿no? Quiero a gente, pues, de esta franja de edad y que trabaje en este tipo de cosas, ¿no? Pero dentro de esta gente, probablemente haya subcategorías que, si bien no son interesantes para el estudio, yo quiero tener en cuenta porque cambiará mi forma de comunicarme con ellos, ¿no? La más obvia, me parece, gente que controla tecnología y gente que no controla tecnología, ¿no? Entonces, imagina que las flechas, los postis rojos, pues, son cosas que tengo yo para mí en mi interno, no es necesariamente algo que le voy a preguntar, o lo que sea, que me permiten realizar mejor la entrevista, pues, con gente que sea un poco new, conociendo una nueva herramienta o que les cueste utilizar cosas que sean un poco modernillas o que se salgan de lo estándar, ¿no? Y para gente, pues, que, por ejemplo, controla un montón, pues, pueda añadir ideas de, bueno, de cosas en las que podría profundizar, por ejemplo, ir más lejos con ellos y que no me metería en ese fregado o con alguien que no sea experto, ¿no? Entonces, bueno, toda la evolución de este material es bastante interesante. Yo parto de una definición bastante estricta que he valido con mis clientes. Después me creo, pues, este script que intenta, pues, romper un poco ese orden fijo que presento muchas veces y después lo voy complementando a medida que voy haciendo las diferentes entrevistas. Bueno, soy 45, creo que voy a ir bastante rápido con la parte de los ejemplos y así nos dejaré tiempo para preguntas, si alguna tenéis alguna. Bueno, pues, eso. Voy a enseñar unos pequeños ejemplos de los tres tipos de sesiones de los que hablé al principio. En un primer momento, las dinámicas de grupo, que es, pues, eso. Una serie de dinámicas de diferentes tipos en las que intentamos con un grupo de gente, pues, estudiar una problemática dada, nuestra percepción de un producto, problema, solución, etcétera. Buenas prácticas in real life, buenas prácticas cuando lo hacemos en persona, pues, yo ya principalmente esto es un tipo de ejercicio que necesita mucha preparación, ¿no? Tenemos que ser bastante conscientes del contexto, como siempre, ¿no? De a quienes tenemos delante, nuestras posibilidades, objetivos, y, pues, al final, un scripting bastante fijo, ¿no? Creo que son ejercicios que requieren una cierta experiencia para realizarlos bien y, pues, tenemos bastantes problemas que tenemos que poder evitar, ¿no? Algunos que se nos descontrola la gente, otros que tardamos la motivación de la gente. Entonces, al final, pues, ¿qué necesita? Definir un ritmo que sea agradable y que sea seguible por la gente. Yo suelo empezar, pues, eso, con una discusión general en un primer momento y luego, pues, siempre atacar algún tipo de ejercicio, pues, que cree de una parte, pues, interacción entre los participantes y de otras que dé un toque un poco lúdico, ¿no? En remoto, pues, ¿cuándo hacerlo? Me parece un tema complicado. Yo, como dije en la diapositiva anterior, me parece un poco arriesgado y que en muchas situaciones puede ser un riesgo hacer este tipo de dinámicas de grupo, ¿no? Un aspecto interesante para hacerlo es dentro de una organización, por ejemplo, una startup o una compañía que tenga integradas estas dinámicas en su día a día, que trabajemos, por ejemplo, en remoto y nos veamos regularmente, pero para que funcione bien, pues, necesita, pues, un conocimiento de las herramientas, un conocimiento, una cierta cultura del remoto, ¿no? Si lo hacemos con gente que, pues, yo que sé, que es la primera vez que vemos o que no está introducida en estas dinámicas, pues, tenemos un poco el riesgo de que la cosa se acabe convirtiendo en una reunión donde la gente simplemente hable o también el riesgo, pues, de acabar haciendo algo como muy dirigido, ¿no? Como etapa número uno, etapa número dos, entonces, bueno, lo podemos hacer, pero siendo conscientes de que requerirá un esfuerzo organizativo, probablemente una planificación o una presentación a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Esta preparación, pues, como os digo, tiene que ser bastante extensiva. Yo para una dinámica de grupo priorizaría ver a la gente, si posible, antes de realizarla. Y para esto, como decía anteriormente, pues, es interesante realizar una pequeña sesión de calentamiento. Esto nos permite, pues, eso, probar las herramientas, ver un poco cómo respira la gente, ver si hay gente que ha dicho que vendría pero no aparece, pues, toma la señal, etcétera, etcétera, ¿no? Y la forma de contactar, pues, eso, mostrarse disponible con la gente y estar un poco disponible, eso, para preparar todos los pasos previos antes de llegar a la propia dinámica. Me parece complicado daros un ejemplo concreto, así que voy a hablar de una parte muy concreta. Es un método que se utiliza para la toma de decisiones o para identificar cómo ve un equipo las prioridades con respecto a un tema, ¿no? Se llama el KG Method y viene de la mano de su inventor, el señor Jiro Kawakita, que es un señor que trabajaba para Toyota. Y, bueno, el método original es un poco lioso, ¿no? Consistiría en definir una pregunta para la cual, durante un tiempo determinado, pues, vamos poniendo ideas, cada uno por nuestra parte. Luego, esas ideas se juntan todas en un muro, por ejemplo, como post-its, y las personas las agrupan sin intervención del moderador del ejercicio, ¿no? Entonces, pues, esto da lugar a discusiones, patati patata, una vez que están agrupadas, pues, se proponen diferentes títulos para estos grupos, se votan estos títulos, luego se vota cuál de estos títulos es más importante. Bueno, yo, al final, tal como lo hago yo, es una versión bastante más simplificada, ¿no? Que os voy a presentar ahora rápidamente. Y lo que quería ver también con este ejemplo es un poco cómo realizarlo con poblaciones diferentes. En Cycloid es algo que identificamos que nos iba muy bien. En esta empresa para la que trabajé, pues, que era una plataforma de Vox. Entonces, la gente era, bueno, un conocimiento técnico muy elevado. Y lo hacíamos todos directamente, en este caso, con Figma, que no es una herramienta especialmente diseñada para eso, pero a nosotros no funcionaba bien. Teníamos el hábito y todo se hacía, pues, online. Y el ejemplo que os voy a mostrar, pues, es para un proyecto ficticio que hice para poner mi página web. Y lo que hice fue hablar con amiguetes que tengo, así del mundo de la biología, ambientalistas y todo eso, a los que les propuse, pues, estudiar, hacer una herramienta para que les ayude en sus salidas a campo, ¿no? Cuando, por ejemplo, audita una ruta de senderismo o los bienes culturales o naturales de un ayuntamiento, sobre espalda o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo en el que la gente con la que había hablado nunca habían utilizado esta herramienta, que es Miro, y no tenían un especial interés, ¿no?, en mejorar en esta parte. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, hicimos también lo de, pues, que cada uno anote sus ideas, pero cada uno lo dice en su casa, en un papel. En un momento me lo dieron y fui yo mismo el que las colocó en post-its, pues, en la propia aplicación, ¿no? A partir de ahí, pues, como os dije, yo simplifico un poco la cosa, pues, tuvimos una discusión en la que agrupamos estos post-its en categorías. Esto, cuando lo hacíamos en Cycloid, pues, es algo que hacíamos enteramente, pues, en una charla por videoconferencia y todos moviendo cosas a la vez, ¿no?, y anotando. Con esta gente, pues, he tenido un poco este rol de modelador, en el que yo llevaba un poco las discusiones, la gente, pues, expresaba y simplemente, pues, íbamos utilizando el board como una forma de trazar nuestras decisiones, ¿no? Con respecto al KG, pues, una vez que llegamos a este punto, pues, en las siguientes etapas sería una votación en la que cada una de las personas, pues, le asigna una importancia a los diferentes aspectos. Y esto, al final, pues, nos permite, pues, tener una lista priorizada de las cosas que queremos atacar para un determinado problema, ¿no? En este caso no es un ejemplo muy realista porque, como digo, es una herramienta que hice yo en interno que, de hecho, empecé a desarrollar y, pues, acabe dejando un poco de lado porque vi que había, pues, alternativas más interesantes. Pero, bueno, la idea que os quería transmitir con esto es un poco eso. Según el tipo de población que tenga, pues, podemos hacer algo donde todo el mundo participe activamente o podemos hacer algo donde, pues, yo que sé, yo tenga un rol de moderador y la gente participe hablando, cada uno en su casita o escribiendo en papeles, que eso todo el mundo sabe hacer, y utilicemos la herramienta, pues, para agrupar esta información, conclusiones, etc. Conclusiones con respecto a esto. No siempre es una buena idea. Si tenemos a gente que no estamos seguros de su nivel o de su capacidad para llevar a cabo el ejercicio, pues, puede ser más interesante verlos por separado. Si lo ponemos en práctica, pues, yo creo que requiere esfuerzo, requiere un poco de una cultura a nivel de la organización en la que estamos trabajando, bien sea para hacerlo en interno, bien sea con gente de fuera, pero necesitaremos, pues, invertir en una serie de material que nos permita, pues, que la gente entienda perfectamente lo que queremos, que tengamos las posibilidades de moderar las cosas, etc. Último punto, adaptar al público. Podemos realizar el mismo ejercicio conceptualmente, pero que la implementación sea muy diferente, pues, según las necesidades de nuestro entorno, la habilidad de la gente que vayamos a ver, etc. Esto con respecto a las dinámicas de grupo, con respecto a las entrevistas, que es, pues, bueno, son esta serie de dinámicas individuales, donde vamos a ver una persona y hablar de un tema que nos interese, buenas prácticas en el mundo real, pues, es un poco la actitud de la que hablaba anteriormente, tener una actitud, pues, neutra, con una cierta distancia promontrada y mostrando empatía y dejar que la persona sea un poco la que lleve la voz cantante en la medida de lo posible, ¿no? Si pasamos al aspecto remoto, pues, ¿cuándo hacerlo? Me parece algo súper interesante para integrar en nuestros flujos de trabajo y me parece que el hecho de hacerlo en remoto, pues, le quita importancia, ¿no? Al final la gente lo puede identificar más como una reunión de las muchas que puede tener a lo largo de la semana, ¿no? Esto hace, pues, que allá donde cuando hacíamos entrevistas era algo serio, que se planificaba, se publicitaba y teníamos ciertas expectativas, cuando lo hacemos en remoto las podemos integrar como una parte que forme parte de nuestro workflow, quizá no diario, pero semanal, ¿sí? Y también, pues, identificar a una serie de personas que sean, pues, usuarios recurrentes, ¿no? Yo cuando voy viendo a gente siempre intento anotar para cada uno de ellos hacer una pequeña ficha y preguntarles si estarían dispuestos a participar en el futuro y, en este caso, pues, también me hace, pues, es una pequeña libretita de contactos, ¿no? Adecuada para diferentes problemáticas. La preparación y el contacto, pues, en este caso puede ser muy ligero, ¿no? O sea, yo no me gusta dar detalles sobre lo que vamos a hablar. Normalmente, salvo que tengan algo que preparar por su lado, simplemente voy a comentar en una línea. Me gustaría comentar contigo algunas pantallas de aplicación o un tema que queremos dar para tal cosa. Y me parece que en los primeros momentos de esta entrevista es un poco cuando definimos qué esperamos de la gente, qué tipo de cosas queremos ver y cómo vamos a hacerlo, ¿no? Os podría ir a dar un ejemplo de una entrevista que he completado con un pequeño card-sorting. Sin entrar mucho en el detalle, pues, este es un poco el template que hice para presentárselo a la gente que validaba mi trabajo. Y, como podéis ver, pues, permite un poco presentar visualmente lo que queremos hacer como ejercicio y es también el soporte para la realización de los ejercicios con cada una de las personas con las que lo vamos a hacer. Y también permite sintetizar un poco los resultados, ¿no? Cuando digo que es el soporte, ¿a qué me refiero? Voy a intentar salir del modo de edición y espero no liarla. ¡Tatatán! Ahí va. Sí que la he liado un poquillo, sí. Imaginamos que yo en este primer punto, pues, estas preguntas yo las suprimiría, ¿no? Las tengo para validarlo con la gente que valida un poco el estudio, ¿no? Y después, pues, las tengo apuntadas en mi script, no se las enseña a la persona, ¿no? Pero lo que queríamos aquí analizar es una serie de datos, pues, cómo colocarlos en una interfaz, ¿no? Entonces, imaginamos que al acabar la primera parte del ejercicio donde pedíamos a la gente que definiese lo que estaba viendo y lo agrupase, pues, que tengo, yo qué sé, un grupo por aquí, un grupo por aquí, vaya, y un grupo por acá, ¿no? Pues, en plan, yo lo que voy a hacer, aparte de guardar en vídeo, obviamente, pues, nuestra entrevista, es, pues, en vez de mover estas cosas, simplemente copiarlas al lado, ¿no? Entonces, pues, una vez que hayamos acabado el punto uno, ya hayamos definido los grupos y los pondré al ladito para que él los tenga bien presentes o ella cuando haga esta segunda parte. Como podéis imaginar, en esta segunda parte, pues, lo que pedimos es que la gente priorice la información según le parezca más crucial o no. Pues, yo simplemente voy a ir replicando la información. Una vez que haya hecho esto en la diana, pues, la diana la podré pegar aquí, donde estudiamos un poco cómo ver esto sobre una interfaz real, ¿no? Entonces, lo interesante de este soporte es que nos permite, pues, una vez que hayamos realizado diez entrevistas, tendremos diez fichas como estas, nos permite presentarlo y comunicar sobre él, literar, y nos permite también realizar el propio ejercicio, todo dentro del mismo artefalto, ¿no? Entonces, una vez que haya realizado el ejercicio, ¿cómo presento yo una información interesante para esto? Pues, siempre lo tenemos que adaptar un poco a nuestro interlocutor, ¿no? En este caso, era una conversación de fondo, entonces, pues, fuimos bastante al detalle y lo que presentamos es las diferentes agrupaciones que ha hecho la gente. Esto es interesante para identificar valores extremos, o sea, elecciones diferentes y ver un poco el porqué de ellas. Esto es interesante, pues, mostrar un poco el agrupamiento de todo lo que la gente ha hecho con la dianita. Pues, para el contrario, ¿no? Para los valores que son recurrentes, qué partes son importantes para la mayoría de la gente, etcétera, etcétera. Y también hemos hecho lo mismo, pues, para los diferentes prototipillos que hemos hecho con ellos, ¿no? Donde, al final, más que hacer un prototipo, pues, lo que estamos viendo era qué importancia le dábamos, qué secciones veríamos en este elemento, etcétera, etcétera. El resultado de esto, creo que siempre hay que adaptarlo, pues, un poco a lo que busque nuestro interlocutor, ¿no? En este caso, pues, realicé toda esta parte para discutir con la gente de diseño y para nuestros managers, pues, una versión mucho más reducida, en la que hay, pues, diferentes puntos claves, aquellos que ya hemos podido tratar, bueno, que eran inmediatos a tratar, una de realizar el estudio, otros que generaríamos, pues, nuevas ideas con las que alimentar el backlog y todo esto. Todo esto será un poco específico a vuestro caso, ¿no? Pero es interesante tener estos diferentes niveles de información, ¿no? Que podamos hacer accesibles a la gente. Hay gente que vendrá al Miro y estudiará los diferentes casos, hay gente que a lo mejor hasta se ve las entrevistas y esto podemos hacerlo porque están guardadas y habrá gente que se lo perderá, pues, la pequeña lista de detalles, ¿no? Pues, también lo hacemos. Conclusiones con respecto a esto. Una buena presentación es importante, este período inicial en el que, pues, expliquemos claramente lo que esperamos, adaptar a cada entrevistado, pues, aquí está un poco lo que decía, si tenemos un mismo script, podemos realizarlo de forma más o menos, bueno, de forma diferente según la gente que le tengamos enfrente, ¿no? Por ejemplo, con Miro hay gente que le cuesta entenderlo y hay otra que está, pues, utilizando CTRL-C, CTRL-V a cabo de 30 segundos, ¿no? Esto teniendo en cuenta para nuestra entrevista. Y tiempo variable y dinámicas variables. Con una persona que le cueste más entender las cosas, pues, a lo mejor nos centramos en las cosas más básicas, en lo que todo el mundo debería entender. Con una persona, pues, que sea capaz de ir más lejos, pues, adaptaremos para sacar información más interesante, ¿no? Y con respecto a los test moderados, pues, como he dicho, estos son ejercicios en los que vemos un pequeño prototipo juntos y la persona que modera, pues, va a pedirle al entrevistado, al testeador que realice una serie de cosas y le hace una serie de preguntas, ¿no? Buenas prácticas en el mundo real, pues, de nuevo, esta actitud fría y distante, se dice que cuando hacemos test moderados es más importante lo que el usuario hace, es una cuestión aún más de comportamiento que de actitud, digamos. Entonces, pues, bueno, intentarlo intervenir lo más posible, no convertirlo en una entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Atentos al lenguaje no visual, este tipo de cosas. Como ya he dicho, esto cambió bastante el enfoque en remoto. Si bien tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten, como ya dije, pues, trazar un poco los gestos y tal, yo creo que quizá lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el enfoque con respecto a ello, ¿no? ¿Cuándo hacerlo? Pues, de nuevo, en vez de darle unos visios de oficialidad y que sea algo muy importante en nuestro proceso de diseño, que sea un hito, un milestone, pues, integrarlo más en el día a día y quitarle un poco esta importancia, ¿no? La idea es que podemos testear cosas muy rápidamente y siempre nos va a dar a un nivel o a otro información útil. Con respecto a la preparación y contacto, pues, tres cuartos es lo mismo que las entrevistas. No creo que aquí haya que planearlo mucho. De hecho, yo no suelo dar detalles. Intento evitar al máximo decir que es un test moderado porque es un para-blogar. Incluso sobre lo que vamos a testear, normalmente me contento con decir, pues, vamos a ver unas pantallas de tal aplicación y ya está. Creo que se juega un poco cuando la persona comienza la charla, pues, en guardarse un poco de tiempo para ver un poco cómo respira y para ver cómo lo orientamos, ¿no? Bueno, un ejemplillo en el que no voy a entrar en los detalles sería el estudio de los patrones globales de interacción para una herramienta. Pues, bueno, aquí os puedo enseñar un poco cómo trabajamos nosotros con el equipo de diseño para implementar la parte de User Research, integrarla en el flujo de trabajo. Tengo una serie de necesidades que fueron definidas por el cliente. Yo lo tradujo un poco en el formato, pues, en el que siempre trabajo con ellos, en el que defino, pues, una serie de objetivos, una especificación del tipo de personas que queremos. Como podéis ver, pues, ya los voy colocando aquí. No sé si se ve en la pantalla, pero... Bueno, es que lo he puesto... Lo he clareado para que no se vean los nombres, ¿no? Pero digamos que vamos añadiendo notitas con la gente que ya tenemos confirmada para la entrevista. La idea es que esto sea un poco la definición de lo que vamos a hacer, pero también el soporte que nos permita ir viendo en qué estado estamos, qué cosas necesitamos. Lo mismo aquí, pues, que sea preparar datos para el prototipo, no sé qué. Pues, una forma de trazar y de realizar todo este trabajo de preparación previa de nuestro ejercicio, ¿no? Que puede ser muchas veces. De hecho, lo será colaborativo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, queríamos, aparte de probar un prototipo, mandarles un pequeño formulario con un método que se llama Tractif. Pues, esto me lo daba mi cliente. Pues, lo hemos postrado también aquí con el enlace. Misma cosa para mi prototipo con Figma, ¿no? Definir los outputs que vamos a entregar al cliente y el script de la sesión. Pues, aquí, como podéis ver, está más estructurado que lo que yo luego me hago. Esto permite, pues, que la gente que valida o que nos dé feedback sobre esto, pues, se oriente mejor. Yo, luego, a partir de esto, pues, haré mi script más, pues, más vago, digamos, donde solo, pues, pongo centros de interés, ¿no? Porque a mí me funciona mejor, ¿no? Bueno, quizá antes de pasar a esta parte os puedo enseñar cómo se encadena esto con el resto de cosas. Aquí, como podéis ver, pues, bueno, no lo vais a poder ver porque no hay mucho detalle. Toda esta parte sería un poco el análisis funcional donde los diferentes interlocutores, pues, dan sus opiniones, los user journey, todos los, pues, loops de feedback y todo esto. Aquí tenemos una primera definición de los wireframes y es en este momento, pues, en el que hacemos esta sesión de test moderado. Y a partir de ellos, pues, tenemos una versión de los wireframes, ¿no? Entonces, esto hay que verlo más como, más que como un hito único de validación o algo así, como algo que podemos integrar cuando lo consideramos necesario nuestro flujo de trabajo, ¿no? Pues, aquí podríamos ver que haya estos nuestros prototipos y una segunda iteración de test, por ejemplo. Bueno, tengo aquí algunas capturas de las pantallas y lo que os decía un poco, creo que deberíamos cambiar un poco nuestra forma de ver los test moderados cuando los hacemos en remoto y fijarnos menos en la actitud de la gente o en sus facciones, en sus reacciones y todo esto, pues, un poco por lo que os decía, ¿no? Vemos que cada uno de los usuarios, pues, yo que sé, aquí Antonio, que no se llama un majo, hubo un montón de ideas interesantes, pero ni siquiera se veía la cara, aparte de que parece un poco el doctor Fu Manchu o algo así. Pues, esta chica se veía desde lejos. Yo que sé, cada persona es un poco un mundo y creo que al final lo que tenemos que ver es más que una observación de la gente, pues, utilizar esto como un artefacto que nos permita avanzar en nuestras discusiones. En este sentido, los test moderados se aproximan un poco más a lo que llamaríamos una entrevista y a mí me parece que es una buena cosa. Podemos hacer test no moderados a un coste muy bajo que nos permitan identificar cosas de usabilidad y todo eso y usar estos, pues, para cosas más esudas y cosas más de fondo. Con respecto a cómo presento los resultados para esta parte, pues, como podéis ver, era, pues, para estudiar un poco cómo percibía la gente nuestra interfaz genérica, digamos, entonces, pues, lo dividí en los diferentes elementos que queríamos tratar. La percepción global, la vaga de búsqueda, los diferentes filtros, etcétera, etcétera. Como siempre, insisto, intentamos ponernos un poco en la piel de la gente para que trabajamos y qué necesidades tienen ellos o qué quieren obtener de estos ejercicios, ¿no? Un poco en dos categorías, lo que llamé quick wins, que serían, pues, cosas que podemos implementar rápidamente y las bombillitas, que serían, pues, cosas que necesitan de un, pues, yo que sé, de un estudio, que pueden ser ideas para el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, con esto voy acabándole a la charla. Los tres moderados, las conclusiones, pues, insisto en esto, no intentar hacer lo mismo que en persona. Un aspecto interesante es hasta dónde prototipamos. O sea, muchas veces parece que tenemos que construir prototipos de alta fidelidad para enseñárselos a la gente y yo creo que no es para nada, ¿verdad? Que podemos enseñar prototipos muy simples y siempre que seamos capaces de contextualizar adecuadamente, pues, la gente se mete bastante rápido en la peli, digamos, ¿no? Con lo cual, coste mejor para nosotros y la posibilidad de hacerlo muy rápidamente. Y después, como digo, visto que nuestros test moderados, pues, lanzarán discusiones con cierta frecuencia, pues, tener alguna serie de estrategias para volver al tema, ¿no? Esto puede ser algún tipo de catchphrase o lo que tengáis cada uno que os permita en un momento dado, pues, si veis que la cosa diverge, pues, tener unas formas educadas y simpáticas de volver. Que puede ser simplemente, pues, realizar una acción sobre la pantalla, hacer referencia a algo de la pantalla para que la gente vuelva a poner el foco ahí, este tipo de cosas, ¿no? Acá voy muy rápidamente. Las conclusiones generales, pues, son planear, planear, planear. El hecho de trabajar en remoto, pues, nos da una falta de visibilidad con respecto a la gente cuando estamos con ellos presencialmente. Entonces, pues, tiene cosas buenas y cosas malas, pero, pues, la línea un poco común es que siempre tenemos que tener un plan alternativo, una posibilidad de solucionar y tener la información más accesible y más clara para la gente. Adaptémonos a cada una de las personas. Hoy por hoy, pues, todo el mundo es capaz de hacer una videoconferencia, pero no significa que tengan el mismo nivel de conocimiento. Entonces, veamos esto como una riqueza, esta diversidad. Tener a gente, pues, de ámbitos muy diferentes y adaptemos un poco nuestras acciones. Después eso, tengamos una idea de lo que queramos hacer, pero seamos lo suficientemente flexibles como para poder enfocarlo en muchos aspectos diferentes. Y después evolucionar un poco nuestra visión con respecto a la visión de research, que pasó a mi modo de ver, pues, de algo que parecía una cosa muy de expertos, ¿no? En laboratorios y cosas así. Algo que podríamos integrar como algo, bueno, pues, muy presente en nuestro día a día. Bien sea con gente que contactemos externa a nuestra organización, bien sea con gente interna. Pues eso, hacerlo quizá un poco más ligero y más constante. Y esto ha sido un poco todo. Creo que me he comido casi todo el tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Ahora sería un poco el momento. Sí, aprovechar para hacer alguna pregunta sin que queréis que profundicen algo. A mí me ha surgido una duda, así que mientras la gente va escribiendo, si quieres te la lanzo. Perfecto. Vale, yo no soy experta ni nada, ¿eh? Así que espero que no sea muy básica. Desde la propia experiencia de trabajar en remoto, ¿te has dado cuenta si hay algún, o sea, si hay que tener en cuenta el horario? Es decir, ¿hay algún horario mejor para mantener la atención o una duración, tanto la hora del día como la duración de estas sesiones? Pues, en verdad, es una muy buena pregunta. Jo, diría que las horas a las que la gente está más despierta, más o menos las conocemos, ¿no? Pero, me parece que un enfoque interesante es, precisamente hablando de lo remoto, ¿cómo integrar estas cosas en su planning, digamos, no? O sea, si nosotros queremos proponer una, pues eso, un test moderado con la gente, sí que podríamos elegir las horas que consideremos a media mañana, por ejemplo, donde la gente es más, pues, más eficaz o está más despierta, ¿no? Pero creo que al final, es un poco lo que intentaba decir en mi última diapositiva, es interesante la posibilidad de poder hacerlo un poco bajo demanda, cuando a ellos les venga bien, si esto nos permite testear mucho más, ¿no? Entonces, para algo muy importante, por ejemplo, un focus group o algo así, pues sí que intentaría ponerlo en las mañanas, no a primera hora, pero digamos a media mañana, me parece que es cuando la gente es más receptiva, está menos cansada. Pero para otros ejercicios, pues, me parece que es importante poder hacerlos ligeros y contactar a la gente un poco más de plan de, cuando tengas media hora a lo largo de esta semana, podemos planearnos un poco esta charla, ¿no? Y esto cambia un poco la visión con respecto a eso, a una planificación del user research más monolítica, más estática, pues, para integrar un poco nuestro flujo de todos los días, ¿no? Si ponemos, yo qué sé, pues, eso, unas fechas en las que queremos hacer un ejercicio, que la gente sea un poco libre de comentarnos, pues, cuándo le viene bien, ¿no? Y con esto también te evitas, pues, proponer un horario que sea a priori bueno, pero que esa persona en concreto, pues, acabe de salir de la reunión del infierno o del atasco del infierno, lo que sea, y que no esté en las mejores condiciones. Entonces, ¿crees que la comunicación previa, cuando se trabaja en remoto, tiene que ser mayor que cuando se hacía de forma presencial? Sí, a priori diría que sí. Luego depende mucho del entorno en el que estemos, ¿no? Digamos que cuando empiezas a formar parte, pues, del día a día de una empresa, esto se facilita mucho, ¿no? Y tienes buenas oportunidades. Yo, por ejemplo, pues, en esta última empresa la gente utiliza Teams y, pues, cuando se, yo qué sé, se aseguraron que hacían las cosas más o menos bien, empezaron simplemente a mandarme contactos por Teams, que yo contactaba directamente, por el chat. Entonces, esto te da una comodidad, ¿no? Otra cosa es cuando trabajas como consultor y te contratan, pues, simplemente para la parte de User Research. Y aquí, pues, sí, el hecho de hacerlo en remoto requiere más comunicación y una comunicación, como decía antes, pues, muy, muy clara, muy sintética, es mejor tener que explicar las cosas varias veces, pero que lo básico, básico esté comprendido en cada etapa, digamos, ¿no? Muy interesante. La verdad. Veo que no hay muchas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ha quedado todo bien claro. Aprovechar que tenéis al experto aquí. Sí, bueno, es que he hablado por los codos. A lo mejor se ha agotado un poco. A ver, mejor que se hable de más que de menos. Que en estas cosas al final aprendes siempre un poquito más. Bueno, pues... Si no hay ninguna pregunta, pues, me parece, lo podemos dar por finalizada. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, sobre todo, a ti, Breixo. No he llegado a compartir ni tu mail, ni tu Linkedin, ni nada. Si quieres comentarlo en directo por si a alguien le interesa. Si no, lo paso luego por mail. Sí, bueno, simplemente decir, podéis encontrarme en Linkedin. Tengo un nombre bastante raro, así que no tendréis problema en encontrarme. Y, pues, eso. No soy así muy fan de las redes sociales, pero estaré contento si tengo algún contacto de discutir las cosas que queráis con vosotros sobre intercambio de opiniones. Siempre es un placer. Y, si no, pues, muchas gracias a los de Malt por proponerme este espacio para la conferencia. Y, jo, espero que haya sido interesante. Que haya retenido algún aspecto interesante para vuestro día a día. Sin duda. Muchísimas gracias, Breixo. Y, a los demás, nos vemos en los siguientes Malt Academy. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.